Hola, una vez más los saludo a nuestros espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio hasta sus hogares. Hoy los estaré acompañando desde el Parque Principal Ruiz y Zapata, donde ya están encendidos los alumbrados navideños. Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora. Sonzoneños, el 2022 ha sido un año de nuevos retos e inicios, en el cual hemos demostrado la gran capacidad que tiene nuestro municipio para salir adelante a través de la unión y la perseverancia. Que esta Navidad sea el momento para encontrarnos en familia, agradecer por las múltiples bendiciones que la vida nos obsequia día a día y buscar la paz y tranquilidad interior para cada uno de nosotros, reforzando de esta manera la empatía y la solidaridad hacia el otro. Que en estas fiestas colmemos de amor y cuidado a nuestros niños y niñas. Que en ellos se siembre la esperanza y el ejemplo de un ambiente familiar y social, donde el respeto siempre esté presente. El 2023 será un año de desafíos. Estoy convencido de que trabajando unidos, lograremos grandes avances para el territorio y construiremos juntos el futuro que siempre hemos soñado. ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo! Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde Avanzamos juntos cuando tenemos un mismo propósito Construir un mejor futuro para Sonzón Todos somos partícipes de los avances del Plan de Desarrollo Juntos, Construyendo Futuro Y también somos actores en la rendición pública de cuentas del año 2022 Acompáñanos el martes 20 de diciembre a las 3 de la tarde en el Parque Principal Ruiz y Zapata Síguenos a través de Sonzón TV, Capiro Estéreo, Colombia Estéreo y Facebook Live Alcaldía de Sonzón El buen gobierno y la transparencia es ahora Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde En compañía de nuestras parroquias, familia y comerciantes sonzoneños Encendimos los alumbrados 2022 Un homenaje a nuestras tradiciones musicales Ven y disfruta de la magia de las luces en el Parque Principal y Plazuela de Henao Con un bonito desfile y un especial evento Se dio inauguración a los alumbrados públicos en compañía de las parroquias, comunidad, comercio y administración municipal Hoy iniciamos estos alumbrados con un desfile muy bonito Para el que se vincularon muchas personas, las parroquias de nuestro municipio, el comercio, grupos religiosos Por supuesto nosotros como Alcaldía Municipal, donde se decoró y se hizo una calle de honor para que pasara la Virgen María Y por supuesto los que veníamos en el desfile Y que se va a complementar ahorita ya con la inauguración oficial como tal de los alumbrados de este año Acompañados de algunas bandas musicales Entonces esperando que pasen esta Navidad, repito, en familia y con mucha alegría Además en paz, que es lo que más pedimos Que la disfruten, que todo esto que se preparó es para ustedes Y para que pasen una Navidad y unos días y unas semanas bien agradables Básicamente es el mensaje Y es con mucho cariño además que se preparó todo esto Bueno, normalmente los recursos salen de la administración municipal Se hace un convenio con la empresa de servicios públicos Y nosotros nos encargamos de hacer un proceso interno Que se hace para contratar a las personas que van a instalar los alumbrados La temática de este año fue una temática más enfocada A todo lo que tiene que ver con la tradición navideña Que si todo lo podemos ver en el parque Todo está enfocado directamente a lo que son los faroles Las luces, los colores tradicionales de la Navidad Que son el amarillo, azul, rojo y verde Y eso es lo que nosotros quisimos impactar Y quisimos hacerlo que quedara más cargado el parque principal Pues que es la parte donde más está la comunidad Y también pues obviamente no dejamos la plazuela de impactarla Pero lo quisimos enfocar más hacia la zona del parque principal del municipio Pero tampoco dejamos por fuera los tres corregimientos Que son San Miguel, Ante y Jerusalén Que toda la comunidad conoce Que son tres corregimientos del Magdalena Medio Que hacen parte de Sonzón Y que también se encendieron las luces el día de hoy allá Aquí está la Escuela de Música Sabemos que aquí hay muchas personas con muchas capacidades Y actitudes que tienen frente al tema de todo lo musical Y por eso también lo quisimos hacer Porque eso es como demostrarle también a la gente de Sonzón Que nosotros también valoramos toda esa cultura que tiene Sonzón Con esa parte musical Invito a toda la comunidad de Sonzón A que cuidemos los alumbrados Los hicimos precisamente para que los disfrutemos en familia La idea es que no los dañemos Que el que lo vaya a dañar Pues tratemos de decirle tenga cuidado Que esto es para que todos lo disfrutemos Ya se nos están presentando algunas afectaciones A nivel de hurto con los alumbrados Y apenas estamos inaugurándolos Entonces la invitación es Protejámoslo y cuidámoslo Porque es para el disfrute de todos Como no hacerle homenaje a eso Que tenemos tan hermoso en el municipio Que dejan alto además el nombre del municipio Son cada vez que se participan diferentes concursos Que tenemos aquí la Escuela de Música Que tenemos un gran semillero Que tenemos niños y jóvenes participando del mismo Entonces pues con todo el entusiasmo Se hace con esa temática Para que también los niños Y todas las personas que vienen Además de afuera lo disfruten Que pasen también ratos bien agradables Que tomen las fotografías En fin, que aprovechen estos alumbrados Que quedaron muy bonitos este año Las luces y colores enfocadas en la música Le dan magia a esta época del año Y se encienden para el disfrute de propios y visitantes Que este sea un espacio para compartir El brillo de la Navidad Como parte de la clausura del programa del adulto mayor Realizamos una especial celebración Esta fue la oportunidad para llevar alegría A una de las poblaciones que más queremos y cuidamos En la administración municipal Con diferentes obsequios y atenciones Llevamos a cabo la fiesta navideña A nuestros adultos mayores Una celebración que integró a quienes Durante este año 2022 Han hecho parte de las múltiples actividades Lideradas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia En el programa Centro Vida Bueno, claro que sí Hoy ya con la finalización Por este año 2022 De los programas o del programa Del adulto mayor en Sonzón Un programa que atiende a cerca de 1200 adultos mayores En el municipio Con el que traemos Permanentemente y durante el año Diferentes programas, actividades Para que los adultos mayores Pues en el Centro Vida Tengan diferentes cosas que hacer todos los días Entonces ya en este momento Celebrando la Navidad Comunitaria con ellos Haciendo el fin de año En un rato y en una tarde Bien agradable Donde vamos a compartir Varias cosas con ellos Vamos a tener diferentes actividades Regalos, sorpresas, concursos Y bueno, esto con el fin Pues de conmemorar Esta finalización de programas Del adulto mayor Aquí en la zona urbana Hoy vamos a realizar La celebración de la Navidad Con el grupo de adultos mayores Del Centro Vida Urbano Bello Atardecer Igualmente vamos a hacer La culminación de las actividades Del programa Gerontológico Casi siempre que hacemos Las actividades Tenemos muy buena asistencia Pero hoy como tal Tenemos todos los grupos reunidos Tanto de danzas, música Y todas las actividades Y grupos que tenemos En el programa Gerontológico Queremos que los adultos mayores Sigan participando De los programas que nos ofrece La Alcaldía Municipal De ampliar los servicios De que muchas más Personas adultas mayores Se unan a los programas Que tenemos En pro de la calidad de vida De esta población Y el llamado Y la invitación Es a todos los familiares De nuestra población adulta mayor Para que ellos son nuestras raíces Son las bases de la familia Entonces no los hagamos a un lado Sino que hagan de ellos Una parte importante De una Navidad muy feliz Y acompañados Maravilloso Es muy bueno Porque estamos Sí, lo que llamamos Vamos para viejitos Y entonces El alcalde se maneja muy bien Con nosotros Y todo muy bueno Muy bueno Maravilloso Que todos se integren Que esto es muy bueno Y pasa uno muy bueno Es un ratito Un día a la semana Y se pasa muy sabroso Y le enseñan a uno Muchas cosas Y bueno Uno pasa entretenido Los que cuidan Los que cuidan Los que quieren Y de todo Aquí el adulto mayor Para nosotros Es fundamental Y muchas de las actividades Que desarrollamos Las hacemos en pro De que nuestros adultos mayores Estén bien A través del Centro Vida Pues desarrollamos actividades De esparcimiento De recreación De entretenimiento Pero también hacemos Otros temas sociales Importantes Que tienen que ver Con el bienestar de ellos Ejemplo Entrega de kits habitacionales Entrega de lentes Entrega de prótesis dentales Entrega de paquetes nutricionales Que este año Le entregamos a cada uno de ellos Entonces Con todo esto Pues construimos Para que nuestros adultos mayores Estén cada vez mejor En cuanto a los servicios Que el municipio ofrece Para ellos Nuestro alcalde Edwin Montes Acompañó este festejo Con el fin De reconocer La importancia que tiene Este grupo poblacional Para nuestro municipio Una jornada cargada De fiesta Sonrisas Gratitud Y reconocimiento La inclusión social Es ahora Sonzoneños El 2022 Ha sido un año De nuevos retos E inicios En el cual hemos demostrado La gran capacidad Que tiene nuestro municipio Para salir adelante A través de la unión Y la perseverancia Que esta Navidad Sea el momento Para encontrarnos en familia Agradecer por las múltiples bendiciones Que la vida nos obsequia Día a día Y buscar la paz Y tranquilidad Interior Para cada uno de nosotros Reforzando de esta manera La empatía Y la solidaridad Hacia el otro Que en estas fiestas Colmemos de amor Y cuidado A nuestros niños Y niñas Que en ellos Se siembre la esperanza Y el ejemplo De un ambiente familiar Y social Donde el respeto Siempre esté presente El 2023 Será un año De desafíos Estoy convencido De que trabajando Unidos Lograremos grandes avances Para el territorio Y construiremos Juntos El futuro Que siempre Hemos soñado Feliz Navidad Y venturoso Año nuevo Alcaldía de Sonzón El futuro Es ahora Edwin Montes Alcalde Avanzamos juntos Cuando tenemos Un mismo propósito Construir un mejor futuro Para Sonzón Todos somos partícipes De los avances Del plan de desarrollo Juntos Construyendo futuro Y también somos actores En la rendición pública De cuentas Del año 2022 Acompáñanos El martes 20 de diciembre A las 3 de la tarde En el parque principal Ruiz y Zapata Síguenos a través De Sonzón TV Capiro Estéreo Colombia Estéreo Y Facebook Live Alcaldía de Sonzón El buen gobierno Y la transparencia Es ahora Alcaldía de Sonzón El futuro Es ahora Edwin Montes Alcalde El futuro Alcaldía de Sonzón Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes Alcalde A través de la articulación de diferentes instituciones estamos desarrollando la campaña En Navidad y Año Nuevo Mejor Sin Pólvora donde nuestro principal propósito es cuidar y proteger la salud y bienestar de nuestras familias, mascotas y fauna En Navidad y Año Nuevo Mejor Sin Pólvora Esta es la campaña que adelanta la administración en estas festividades con el fin de reducir los daños y lesiones en niños, jóvenes y adultos del municipio El municipio de Sonzón a través de la campaña del no uso de la pólvora a través de la campaña En Navidad y Año Nuevo Mejor Sin Pólvora desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente el municipio de Sonzón desde el despacho del señor alcalde cada una de las dependencias y el Consejo de Gobierno venimos incentivando que en esta Navidad queremos que la comunidad sonzoneña pase una festividad sin uso de pólvora y por ende pues no generar en los animales que es el caso de nuestra Secretaría el no maltrato hacia los animales a través del uso de la pólvora cabe anotar que los animales son seres sintientes que tienen demasiadamente desarrolladas sus actividades sensoriales y esto también hace que cuando se utiliza pólvora hace que los animalitos también se estresen demasiado algunos dentro en estados de pánico y por ello pues desde la Secretaría queremos hacer una invitación a las familias sonzoneñas que por favor piensen en los animales piensen en estos seres sintientes que también hacen parte de nuestras familias y que también hacen parte de nuestra cultura de nuestra tradición y que es muy importante que los cuidemos y los protejamos cada vez seguimos trabajando más articuladamente en conjunto con la mesa de infancia y adolescencia la mesa de mujeres el compost la mesa de seguridad alimentaria desde la administración municipal la policía ambiental para que se genere conciencia ciudadana en este tema tan importante que es cuidar y conservar el bienestar de nuestros animalitos en el municipio de Sonza desde la mesa de infancia y adolescencia queremos invitar a toda la comunidad en especial a los padres de familia y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes para que estén muy pendientes de ellos cuando salgan digamos a hacer recorridos está en la Navidad pues muy pendiente también de los jogones que prendan y lo más importante es pues como el uso de la pólvora no queremos que ningún niño esté en diferentes espacios donde personas manipulen la pólvora tampoco queremos que los padres digamos les compren chispitas mariposas porque bien lo sabemos esto es digamos un elemento que puede generar en cada uno de los niños niñas intoxicación o explosión o algún digamos tema de digamos de peligro hacia la vida de ellos también invitamos a toda la comunidad para que disfrute este jueves 15 de diciembre de un desfile que vamos a realizar en prevención de la pólvora para que saquen sus animales con carteles con diferentes vestuarios en la plaza principal vamos a tener pues como un stand de desparasitación y vacunación y también queremos invitar a todos los niños y cuidadores para que participen de las novenas que se iniciarán el jueves 15 de diciembre en el parque principal al igual pues recomendarles no dejar a los niños solos tener mucho cuidado a la hora de recibir digamos un dulce o algún detalle y pues vivir esta Navidad en armonía y en paz lo mejor sin pólvora esa es la campaña a la que nos unimos este año la invitación es para que padres, madres, cuidadores y personas responsables de los niños, niñas y adolescentes eviten el uso de la pólvora sabemos cuáles son las consecuencias las secuelas que nos pueden dejar no solamente pues a nivel personal sino que también hay unas secuelas a nivel familiar y comunitario que la idea es evitar entonces el mensaje es que cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes cuidemos también a nuestros ancianos a todas aquellas personas que son sensibles a los ruidos a este tipo de sonidos que genera la pólvora para que así tengamos pues una Navidad con cero quemados cero quemados con pólvora y evitemos pues cualquier tipo de tragedia la norma la ley 1098 del código de infancia y adolescencia nos habla que hay una corresponsabilidad legal familia, sociedad y estado pero también hay unas sanciones y unos actos administrativos en favor del restablecimiento de los niños del derecho los derechos que se puedan vulnerar de los niños niñas o adolescentes en este caso pues por el uso inadecuado de la pólvora depende del caso depende de la situación y ya se entra pues a contemplar por parte de la autoridad administrativa cuál sería la sanción que está contemplada dentro de dentro de la norma incluso el retiro del niño o del adolescente pues afectado por pólvora de su hogar o del lugar donde se le están vulnerando sus derechos pero si se entra pues a hacer un análisis conjunto para mirar pues qué es la sanción que determina la norma bueno ya estamos dentro de la temporada decembrina ya ha pasado una de las fechas más importantes dentro de las festividades navideñas que tiene que ver con el 7 y 8 de diciembre afortunadamente y gracias al comportamiento de muchos de los ciudadanos en nuestro territorio por ahora no tenemos ningún reporte de quemados por pólvora sabemos que es una situación bastante compleja que nos resulte una persona lesionada por pólvora porque hay desde el ministerio de salud desde la gobernación de antioquia una insistencia muy grande en que no debemos de utilizar estos elementos en las fiestas decembrinas y tampoco en cualquiera de las festividades que se presenten en el año el mensaje entonces es para la población sonsoneña todas estas actividades que vamos a realizar en familia que no se vayan a ver truncadas por el uso de la pólvora y que de pronto resulte un lesionado en nuestra familia no hay cosa más difícil que en una familia resulte un lesionado un amputado por la utilización de la pólvora entonces no queremos que esto se presente en nuestro amado sonsone es por eso que desde la administración municipal desde la mesa municipal o el comité municipal de pólvora pues hemos diseñado algunas campañas para esta temporada y una de ellas tiene que ver con el eslogan que tenemos y es que en navidad y año nuevo es mejor sin pólvora porque la pólvora opaca opaca y encrudece la salud de los que utilizan la pólvora si se presenta un menor si se presenta un menor quemado por pólvora también se activa la ruta y el protocolo desde bienestar familiar porque una de las indicaciones más claras que se tiene desde el gobierno nacional es que debemos de proteger los menores y proteger los menores también es estar atentos a que no vayan a utilizar ni velitas ni chispitas ni papeletas para que no se vaya a presentar una persona o uno de estos menores lesionados se activa la ruta entonces con comisaría de familia es decir que se restablecen los derechos y si es necesario las sanciones respectivas para los padres de familia que permitan que sus niños manipulen pólvora y que resulten quemados por pólvora por eso el mensaje desde la alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde el doctor Edwin Montes es que navidad y año nuevo mejor sin pólvora la navidad se disfruta en familia y en compañía de quienes más queremos por eso en esta época del año evita el uso de la pólvora así cuidas de ti y de los tuyos avanzamos juntos cuando tenemos un mismo propósito construir un mejor futuro para Sonson todos somos partícipes de los avances del plan de desarrollo juntos construyendo futuro y también somos actores en la rendición pública de cuentas del año dos mil veintidós acompáñanos el martes veinte de diciembre a las tres de la tarde en el parque principal Ruiz y Zapata síguenos a través de Sonson TV Capiro Estéreo Colombia Estéreo y Facebook Live Alcaldía de Sonson el buen gobierno y la transparencia es ahora Alcaldía de Sonson El futuro es ahora Edwin Montes Alcalde Es momento de conocer el dato que la Administración Municipal El futuro es ahora tiene para esta semana Iniciamos la celebración de la Navidad Comunitaria en Sonson hasta la vereda Los Blancitos Corregimiento Río Verde de los Montes llegó nuestro alcalde Edwin Montes con el fin de llevar a cabo una especial integración con la acogedora comunidad de este sector A través de diferentes actividades deportivas y culturales se vivió una jornada cargada de aguinaldos obsequios y música Es la primera vez que un mandatario hace presencia en esta apartada vereda logrando así reconocer la gran importancia que tiene cada una de nuestras comunidades río verdeñas para la Administración Municipal Nos complace iniciar este compartir liderado por la Dirección de Participación Ciudadana y con el cual llevamos alegría a nuestros niños jóvenes y comunidad en general En Sonson todos somos comunales Vamos a hablar de dos cosas muy puntuales para esta temporada de Navidad la seguridad en el manejo del dinero efectivo hemos tenido algunas vulneraciones en el transporte del efectivo por parte de algunas personas invitarlos por favor para que cuando hagan retiros en las entidades bancarias o cuando salgan de sus negocios con cantidad de efectivo por favor pidan el acompañamiento de la policía les recuerdo que este acompañamiento este servicio es gratuito y así por favor le toca esperar la patrulla unos minuticos más por favor espere el acompañamiento de la policía para evitar ser vulnerables en este aspecto el segundo aspecto al que me quiero referir es a la quema de pólvora aunque la mayoría de la población de nuestro municipio ha acatado el llamado a no manipular este tipo de artefactos si tenemos al momento un número importante de personas que se están dedicando a estas prácticas entonces muy afortunadamente al día de hoy no tenemos quemados en el municipio pero queremos invitar a estas personas que todavía se están dedicando a la práctica de la quema de pólvora a que por favor se abstengan de hacerlo en materia de pólvora les puedo decir que hemos impuesto cinco comparendos se han realizado cuatro incautaciones y han sido trasladados tres adolescentes por este motivo a la comisaría en estas festividades queremos repetir la invitación que hemos venido haciendo a las personas el consumo en lugares confiables y en compañía de personas de confianza el fin de semana anterior trasladamos tres personas lesionadas al hospital muy afortunadamente con heridas leves producto de la riña relacionada con la ingesta de alcohol entonces la invitación es a tomar moderadamente hacerlo con personas de confianza y en sitios conocidos de esa manera finalizamos nuestro espacio institucional el futuro es ahora recuerde seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook instagram youtube y twitter somos alcaldía de sonzón en nuestra página web www.sonzón y un medio antioquia.gov nuestro próximo encuentro será el miércoles a las 6 de la tarde por sonzón tv con repetición los domingos a las 5 y 30 de la tarde recuerden que juntos construimos el futuro de sonzón hasta pronto de sonzón